Frente a las autoridades y obviamente frente a todo este equipo, estamos que está cambiando un poco la mecánica y la forma de llevar las habilidades académicas. Creo que por las que todos realmente luchamos en esta institución, nuestra institución es grande y si uno es grande es porque pertenecemos a esta institución, creo que todos le debemos mucho. Por eso la semana pasada cuando me dijeron que había que hacerlo, no es solo porque me guste, sino que creo que porque es un compromiso, digamos, estar aquí, enfrentar el reto y enseñarles a ustedes que todo se puede, que si se puede, así sea una semana de tiempo, tenemos que darlo todo para estar presentes aquí. Gracias a todos, no sin antes decirles, soy pediatra de formación, me orgullezco de ser lo que he formado aquí, ahora pertenezco también a la parte de dermatología, con los cuales también ha acogido y entre los cuales también pertenezco, de tal manera que todos podemos hacer grandes y es que no nos lo ponemos. El tema de hoy que es hablar sobre los exatemas infantiles, que también me pareció bastante bueno, es realmente un reto no solo para ustedes, sino también para nosotros, para todos aquellos que vienen en la práctica diaria. Nosotros hemos puesto de título de la imagen al diagnóstico porque creo que eso es lo que tenemos que enseñar, qué cosas es lo que vemos, qué es lo que estamos observando en ese momento. Entonces el objetivo es tratar de presentar todas las pautas clínicas para el diagnóstico, reconocer por lo menos un tipo de erupción que es bastante común y frecuente y que por lo tanto nos va a servir para diferenciar otras cosas. Reconocer los llamados nuevos exatemas que ya no son tan nuevos, ya tienen como 10 años atrás de escritos y que quizás le podamos llamar los exatemas no clásicos. Quizás hay que mencionar que el término de exatema significa florecimiento y si ustedes ven que esta planta, esta hoja que tiene múltiples colores, la forma como está distribuida, pues se llama también lubeola como uno de los exatemas y es así como van tomando las denominaciones de acuerdo a lo que vamos viendo incluso en la naturaleza. Blas es solamente un exatema fugaz y esto es importante para las historias clínicas, por el momento que hacen las reflexiones, mezclan todo del matílico, en escenas, exatemas y todo en lo mismo. Pues ahora vayamos tomando conciencia de lo que escribimos. Y en antema es la erupción que va a aparecer a nivel de la glucosa. Entonces, un exatema es una erupción cutánea de aparición brusca que puede ser asociada o no a una molestia general. Puede ser asociada a fiebre, puede ser asociada a purito o simplemente presentarse sin mayores molestias. En su mayoría son autolimitados. Lesiones a nivel de la glucosa oral, en antema, lesiones y en este caso son vaculares, vesiculares, acaso vaculares, confluentes, también es un exatema. Porque a veces pensamos que solamente las manchas van a ser exatema. Históricamente creo que todos hemos aprendido que describieron seis digamos tipos de exatemas infantiles y actualmente ya estos están bien definidos y cuyos agentes etiológicos también ya se encuentran definidos. Y así tenemos el primer exatema o la primera enfermedad que sarampió, la segunda fiebre escarlatina que la gente le es del troco copiógeno, la tercera es rubiola, es virus de la rubiola, la cuarta enfermedad que se llama depilator deus. Generalmente ya no es considerada como una forma de exatema porque viene a ser una forma típica de expresión del síndrome estafilocósico de piel escarlata o también de rubiola o de la misma escarlatina. Y en la quinta enfermedad de epidemia infeccioso daron ya el agente causal conocido al virus de 19, exatema súbito por el herpes virus tipo 6 y tipo 7. Estos son llamados digamos exatemas clásicos. Y cuáles son los aquellos no clásicos que probablemente lo vemos a diario pero que a veces no los reconocemos o no les simplemente sabemos su nombre. La enfermedad malo pie boca, síndrome vacular purpúrico en guantes y calcetín, es atema periflexural asimétrico de la infancia, pílida celosada y la sedonchomatosis elutiva. Y esto no es ningún invento, ninguna novedad. Nosotros recibimos a este tipo de pacientes, tienen este diagnóstico, hay publicaciones, es decir, en nuestro hospital podemos ver realmente de todo. La etiología de los exatemas, la mayoría, un 72% es de tipo viral. Bacterianos es un 20% y otros, como van a ver, son rigencias y drogas. De tal manera que la parte viral es la parte más importante y es la que ustedes reciben en emergencia, diagnosticado muchas veces como intoxicación a medicamentos porque estuvo fiebre y le dieron algo. ¿Y qué le dan como tratamiento? Desapetasona con torfeneramina, 72% es de tipo viral y por lo tanto lo que a veces hacemos es exacerbar los padres. Entonces de allí la necesidad de estar en lo mismo, mirando y mirando. Creo que desde el punto de vista dermatológico es como que de repente pueden orientarse mejor y eso es lo que realmente queremos. Que aprendan a ver cómo es el exatema. Como se dice, la piel es un amecedario. Simplemente hay que coger las letras y saber escribir y saber leer lo que nos quiere decir. Y así tenemos que hay el exatema vascular, vascular eritematoso, que es el más frecuente y que quizás viendo esto podemos hacer muchas diferencias. Hay vascular vesiculares vesiculares, eritematoso vesiculares, tipo mucicaria, eczemas, eritrodérmico, es decir, pueden hacer el juego de todas las formas de acuerdo obviamente de la gente causal y de los sujetos cómo va a responder. Y aquí vemos dos tipos de afecciones. Esta afección es muy común y la historia clínica siempre va a ser mandatoria. Esto lo vemos a diario y esto lo vemos por allí quizás muy claramente, ahora quizás en Perú, muchísimo menos, vamos a ver por qué. Se trata en este caso de una migraria rura, de un sartugido, simple y llanamente eso. Si ustedes hacen la historia, la mamá probablemente no lo baña hace cuatro o cinco días. Y también tenemos olfato, hay que oler. Yo siempre le digo, huelen a chachito, ya sé que no lo han bañado y que lo más probable es que se trate de una migraria. Mientras tanto, esto de acá puede ser un sartrema mirar. ¿Por qué? Porque hay que preguntar la historia clínica y la forma o los días como aparece. Esto es una lesión eritematosa de muchas áculas confluentes que van a formar placas, pero lo más llamativo es que va dejando áreas o zonas claras. Entonces va dejando áreas que van dividiendo a esa alteración, que es el eritema máculopacular clásico. Si estuviera el doctor Luna, que fue el infectólogo que creo que muchos de nosotros, como hablaba también, somos de esa época, pues el doctor nos hacía mucho. El eritema máculopacular y que las partes o las áreas de pie se encuentran realmente, digamos, sanas, entre paréntesis, que están como sanas y las otras que están haciendo una confluencia. Esto es el clásico del tema morbiliforme. En mi época, por los años 90, quizás antes, porque Daniel era de los 90, nosotros de los 88, entonces vemos que este clásico morbiliforme era sinónimo de sarampión. En la actualidad vemos que no es así, ya no es patoglomónico. Puede encontrarse en sarampión, puede encontrarse en cobiola, en el item infeccioso, monotropírosis, es el tema que despresurada simétrico, es decir, muchas, muchas etiologías puede tener este tipo de opción. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Pues con la historia clínica y la forma como aparece este tipo de lesión. No podemos decir que estamos, que sarampión no existe. Yo la verdad tenía ese concepto, ya de hace mucho tiempo se me fue, porque siempre decía, qué bueno que sarampión ya no haya, por lo menos en Perú no hay, porque sarampión, como me enseñó mi mamá, sarampión mata. Sarampión realmente, las complicaciones son muy severas en un paciente que se deprime mucho, y realmente fallece muy, muy, muy fácilmente. Y si ustedes vemos esto de la distribución en diciembre del año pasado, el Perú es uno de los países que ya no reportan pacientes de sarampión autóctono. Pero sí estamos muy cercanos, por ejemplo, a Brasil, que tiene una casuística bastante importante, de todavía, de reporte de casos de sarampión. O sea, estamos amenazados. Es decir, hay la posibilidad de que tengamos algún tipo de sarampión importado, y por lo tanto, considero que debe de tenerse en cuenta y conocerse. El Instituto Nacional de Salud ha publicado en el May, en la última publicación que tiene, lo he revisado hasta este fin de semana, no hay ninguna otra publicación, por lo menos yo no la encontré, hasta el año 2008, de un paciente de nacionalidad india, como un cuadro de sarampión importado. Pero sarampión autóctono se reportó en el último caso, en el año 2000, en el Callao. De tal manera que sarampión, obviamente, no vemos, y quizás ustedes, ojalá, no lo vayan a ver. El sarampión tiene sus características, este cuadro clínico. Tiene un periodo de incubación de 8 a 10 días, que puede ser como un cuadro respiratorio común. Pero cuando empieza, como se dice, empieza de verdad. Hay un primer periodo, llamado el periodo podródromico, que va a durar aproximadamente de 1 a 3 días, en la cual va a haber una fiebre bastante alta, y hay el conocido triple catarro. Es decir, hay esta congestión ovular, que es muy característica, hay un enroquecimiento, puede haber todo, lágrimas, plurito, puede haber todo a ese nivel ovular, pero lo que no hay son secreciones purulentas, ¿no? Y eso es lo que le diferencia en este sarampión, hasta cuando se complica, ahí sí. Entonces, inicialmente, lo que sí marca a los pacientes con sarampión es la fotofobia. Tienen un gran temor hacia la luz, ahí deja. El segundo catarro está a nivel nasal. Mucho esternudo, muchas secreciones, mucha confesión, y lo último es a nivel de la glucosa, ¿no? Entonces, esto es lo que se presenta inicialmente, y la fiebre va a ser fiebre. Al cuarto día, aproximadamente, perdón, nos olvidamos también que a nivel de la mucosa está un signo característico, que está hablando de las manchas de copli, que la veremos luego, que se va a presentar en el primer momento, y que eso sí, hasta el momento es patognomónico de sarampión. Luego viene la etapa de mucha fiebre, ese periodo de estado, de erupción, en la cual derribe toda esta erupción, precisamente, desde ese antema morbilicuoro. Esto también va a durar unos tres o cuatro días, es la etapa más trágica de postración. El paciente prácticamente está tumbado, no ve, con complicaciones incluso respiratorias, propias del virus, no son todavía complicaciones de tipo bacteriano. Y después del sexto día, ya, obviamente, cae la fiebre, y todas las demás molestias empiezan a revivir. En ese corto tiempo, esta entidad es muy devastadora. Aparentemente, empieza la mejoría, pero si el estado de defervescencia, el estado de agente de cora, empieza fiebre, ahí hay que tener cuidado. Ahí estamos hablando de complicaciones de tipo bacteriano. Un niño postrado, en el talpa de mucha, de toda la erupción, las lesiones a nivel, a nivel, en este caso, de paladar, pero también se encuentra, básicamente, a nivel de los cabillos. Como mencionábamos, hay un periodo prodromico, catarral, o elanténico, porque encontramos la mucosa. El periodo de estado, que es ante el septema, y la de declinación o de pervescencia. Complicaciones, otitis, neumonías, hasta las encefalitis, se pueden dar por este cuadro. ¿Qué sabemos actualmente de serampión? Que sigue, generalmente, condicionando muertes en todo el mundo. Que hay diagnóstico básico en la clínica, aunque ahora ya también podemos contar con serología, para confirmar nuestro diagnóstico. La vacuna, y ahí es donde debe ser nuestro objetivo, La vacuna es segura, la vacuna realmente protege el estereo, pero las dos dosis. La primera dosis, realmente, no es la salvadora. La segunda, es la que logra, realmente, fortificar todos los anticuerpos creados, y evitar todo este drama. Hay mucho, vos habla sobre la vacuna, realmente, todo eso está superado, nos recordaría con mucho, hablando sobre todo lo que se dijo, pero creo que, en conclusión, deben vacunarse. La otra cosa, la que recomienda la OMS, es que son megadosis de la vitamina A. Se ha visto que pacientes dados, aún en estadio de brote, estas megadosis, realmente logran disminuir las molestias, logran controlar los víctomas, y no se ha visto complicaciones en estos pacientes. Y seguimos con este sartema máculopapular, pero en este caso vemos como que es un poquito diferente. Es como más escaso, el tono es un poquito más rosado. Y eso es lo que caracteriza, precisamente, a la rubiola. Y si nosotros hacemos la historia clínica, estos pacientes probablemente han estado hasta asintomáticos, a pesar que se sabe que hay un periodo prodrómico, muchas veces, pues, están prácticamente sin nada. La rubiola en niños, a veces, pasa desapercibido. No ocurre lo mismo en el niño grande, de 8, 9, 10 años, o el adolescente, o en el adulto. El adulto, incluso, hace arropatía, hacer cefalitis, y muchas veces, necesita una hospitalización. Los niños, la verdad que no. Pero hay algo característico antes que empiece el brote, en el caso de la rubiola. Que ellos empiezan o debutan con la linfadenopatía. Los niños, ganglios regionales, sobre todo los cervicales, que son grandes, móviles y dolorosos. Y, posteriormente, después de dos o tres días de la presencia de estos ganglios, vienen la erupción. Lo más importante, rubiola, como ven, en niños, no es mucho problema. Sintomáticos, el control y punto. Que ahora, con la vacuna, se logra controlar. El problema es si este tipo, este virus, infecta a una madre gestante o a una joven en estado de gestación. Hay una infección trasplacetaria. Y, realmente, puede haber hasta pérdida fetal. O, las consecuencias, los problemas que puede tener la enfermedad recién nacido, son bastante devastadores. Cataratas, sordera neurosensorial, cardiopatías congénitas, y todo, realmente, es un daño permanente. Por eso, la rubiola, en el primer trimestre, realmente, va a haber un daño del niño en el 100% de los casos. Es lo que tenemos que tener cuidado, y hacer, realmente, también, el diagnóstico con los exámenes serológicos. Esto es lo que recibimos, ustedes también, y, sobre todo, en emergencia. Con historias muy cortitas, y con mamás, a veces, que nos dan muy poca información. En este caso, es un lactante de ocho meses, aparentemente sano. Tres días consecutivos, con fiebre muy alta, de 39, 40, aparentemente, no hay mayor compromiso del estado general, porque hay una convulsión. ¿Qué podemos asumir, en forma práctica, y rápida, en la emergencia? Pues sí, que probablemente tenga algún proceso, viral o bacteriano, que le haya condicionado esa fiebre, y que la fiebre, pues haya sido, o la convulsión, perdón, haya sido de causa febril. Es probable, yo creo que todos podemos pensar así, hasta que revisemos al paciente, o sigamos con la historia. Al día siguiente, que el paciente lo puede que haber dejado, no tiene fiebre, en absoluto, y aparece un exantema. Entonces, por la historia, yo creo que ya ustedes pueden ir pensando de lo que se trata. Se llama rocióbre infantil o exantema súbito. Su característica, muchos días de fiebre. Caída de fiebre en lisis, caída de fiebre en forma bruta, y luego empieza el enalteca. Durante todo ese tiempo, es irritabilidad, porque hay una viremia, está circulando el virus por todo lado, incluso a nivel del sistema nervioso central, y obviamente el exantema también, el exantema también, el tipo de idémato macular, pero muy tenue, muy rey, por eso es que le llaman casi rociola, porque se nota muy poco. Pero la historia de la fiebre, en este caso, es la maldad o bien. Se da muy frecuentemente en niños, en un 95% de los casos, en niños pequeños, la fiebre puede generar hasta 40 grados, como hemos visto, a veces a más, hay un edema perioditario, y ahí es el exantema rosado pálido. Las convulsiones, generalmente, más que pueden ser también por el problema febril, pero también pueden ser por los agentes endiológicos. En este tipo, el exantema sí se ha determinado, que es el repetido de tipo 6 y de tipo 7, los que están en Chicago. El 6 es el que más se ha determinado, y se ha visto, además, que este tipo de reacciones, o este tipo de cuadro, en un paciente inmuno deprimido, el pronóstico es malo. El pronóstico es, digamos, hay una alta tasa de mortalidad, y se asocia incluso con tratamientos bastante nuevos, bastante agresivos, tratando de controlar el cuadro. Entonces, el pronóstico infantil de un niño sano y muy inmunocompetente no es mayor problema, si es un paciente inmunocomprometido. Acá tenemos otra historia, como la siguiente. Niña de 8 años, con una alza térmica no muy alta, 35, 38 y medio, malestar general, enroquecimiento facial simétrico, que rápidamente se hace generalizar. Tiene órdenes completas, no hay medicación previa, siempre hay que estar pensando en la medicación, pero sin embargo, tiene como característica este enroquecimiento facial, pero sobre todo, para nosotros, lo que es más validero, es este tipo de reacción que se observa al nivel de las extremidades. Y esto de acá, no es intoxicación, no es intoxicaria, no es un agón, no es un arroz. Si ustedes lo revisan, minuciosamente, toda la superficie corporal, van a encontrar que este tipo de exantema se encuentra muy localizado en extremidades, en los muslos, como que se acentúa más. Es el llamado, el patrón reticulado o de encaje. Le llaman también el exantema en vidrio esmerilado, esmerilado, que asociado, obvio, con el compromiso a nivel facial, entonces encajamos con el diagnóstico de un heriteno infeccioso o quinto enfermedad o la enfermedad con el signo de la bofetada o el signo de la cachecada. Escolares, niños grandes, generalmente son los afectados, puede haber pródromos importantes, sobre todo, se asocia con muchas diálgias, dolores articulares, obviamente, fiebre también puede haber y es simétrico, siempre la tendencia a ser simétrico, aparece en un lado y automáticamente lo observamos en otro lado. Demoran, este tipo de exantema no son tan fugaces como los clásicos, los llamados nuevos, los no clásicos, demoran generalmente de tres semanas e incluso, como van a ver, algunos otros demoran meses. Se acerda con exposiciones a calor, situaciones que aumenten la temperatura corporal y el agente asociado es el parvovirus B19. Entonces, este parvovirus también es un agente que ahora se detecta en muchas patologías, sobre todo, a nivel dermatológico, es muy agresivo en algunas poblaciones, tiene cierta afinidad con los hemicocitos, va a condicionar anemia, pero si el paciente tiene algún problema hematológico, van a ver crisis de aplasia aguda también bastante severa que pone en riesgo la vida de estos virus. La infección durante la gestación causa generalmente muerte fatal, hay un hidróxido y eso realmente está visto, hemos visto ya varios de este tipo de pacientes en gente joven gestante precisamente por parvovirus B19. No es tan simple, lo vemos también a veces en la fórmula de la nación en algunos casos. Y seguimos con los casos clínicos porque me parece que es la forma como la que ustedes lo reciben más y nosotros también lo recibimos, pero es mucho más complicado cuando se está en una guardia en una noche y con pocas cosas que dilucidar. Niño de dos años de edad que consultan por una erupción originosa de diez días de evolución. Las lesiones están localizadas como ven a nivel de la esquina izquierda y se están aumentando las lesiones. A veces pueden tener plurito, a veces no, a veces están completamente asintomáticos como en este caso no hubo síntomas añadidos y tampoco hubo antecedentes de ningún proceso invencioso. Prefieren contacto con tierra de jardín que el niño ha estado jugando. Yo no sé si por lo menos se atreverían a decirme si es uno, dos, tres o cuatro, por ahí suelten un número. En otras oportunidades lo vamos a hacer con las lucecitas para ver la frecuencia. Pero bueno, nos planteamos, yo creo que nos podemos plantear. Dice que el niño puede ir por tierra probablemente por su niño que para por el piso que sea una dermatitis de contacto, que sea una miliaria, ese sacudido que le pone tal conchuyo de todo, ¿por qué no? Podría ser algún tipo de exantema infantil, podría ser una tiña, una dermatomicosis que le ponen a veces corticoides o polivalentes, cualquiera de estas opciones puede ser. De todas maneras, por ser la primera charla se lo tardamos, la próxima, si estuviera próxima, ya no, tienen que contestar algo. Bueno, se trata de una forma de exantemas que también se llama exantema perifresural asimétrico. Inicialmente, cuando fue descrito, fue descrito como exantema cátero torácico, porque se pensaba que solo aparecía en un lado y se mantenía allí. La evolución, porque este es un proceso que dura bastantes semanas, de cuatro a seis semanas, dura hasta un mes y medio, y eso es lo importante a recordar, estos llamados no clásicos no son tan fugaces, demoran, porque la mamá viene a las dos semanas y a la cruce sigue igual, le sigue brotando, pues esa es la evolución natural. De eso se trata, que se entienda cuál es la evolución natural. Entonces, en el transcurrir de la evolución de estos pacientes, se ve que si bien es cierto que empieza en un lado como una erosoterapia excematosa, se parece a como los excemas de la dermatitis atópica, se parece a como los excemas de la dermatitis de contacto, pero están solamente allí. Y después van aguentando y van pasando hacia el lado contralateral. También va a afectarse del otro lado. Por eso se llama exaclema perifresural asimétrico. Lo que sí no se viene mucho a la parte anterior, siempre es en ambas zonas axilares y en ese lado. Es asintomático, desaparece a las 4 o 6 semanas y está asociado cuando hay un agente etiológico único. Se sabe que es viral, pero está que es en VAR, está palmovirus, ERPES, es decir, varios tipos de agentes causales. No se ha definido cuál es el que queda. Y luego vemos otros. ¿Ok? Otros. Las denominaciones o los nombres que van a tener estos exantemas van a ser porque generalmente hay personas que empiezan a ver cuadros así y empiezan a ver esas localizaciones y los califican como tal. O ven, le pusieron lateral torácico porque pensaban que era un lado, pero sin embargo es en los dos lados, pero ya como que se quedó así. De igual manera, con el de guantes y calcetín. Como ustedes ven, lo que más se afecta son a nivel de manos y a nivel de pies. Por eso toma esa denominación. Pueden ser lesiones, digamos, que muchas veces necesitan la hospitalización por la limitación y el dolor que puede haber en estos pacientes. Hay un edema, hay un eritema por público, preferentemente en manos y pies. Posteriormente, puede haber presencia de párculas, de tequias, puede haber compromiso de otras áreas, glúteos, rodillas, codos, como les decía, hay molestias, síntomas, sistémicos. Cuando uno empieza a ver estos niños, podemos ver que no tienen solo esa localización, pueden encontrarse a este nivel y como van a ver, el mismo tipo el edema purpúrico, compromiso a nivel de esteridades, también, ya no tan falsetín, pero sin embargo, está comprometiendo esteridades. Es decir, puede haber también compromiso de una mucosa porque es un virus el que la está condicionando y puede también tener una presión a nivel de la mucosa. Cuando se trata de expresión eritematosa y vesicular, realmente, no vamos a hablar mucho de una clásica porque creo que allí sí ustedes mandan infectología, mandas, pero nosotros también tenemos que tener algunas cositas que nos sirvan para nuestra práctica diaria. Aparte de hacer el diagnóstico diferencial, porque ahí es donde queremos llegar, yo creo que lo más importante es zanjar cuánto es contagiante o no, porque ahí tenemos incluso hasta los problemas para cerrar las salas, no cierren esta sala porque no hablan de varicela, pero probablemente ya no es contagiante. Entonces, tenemos que ir fijando esos conceptos para poder, digamos, llevarnos bien y a la atención de nuestro paciente sea la mejor. Exactamente contagiando durante el brote hasta la formación de costas. Y de ahí, ya cuando las costas ya están secas, ya no hay ninguna vesícula, probablemente este niño ya no es contagiante. Pero, ¿qué es lo que vemos nosotros? ¿Dónde está, digamos, por qué presentamos la varicela? Porque hay otras entidades que se presentan con lesiones vesiculares en niños y son considerados a veces como varicela o están en la duda si es o no es varicela. Tenemos a estos niños que en primer lugar no tienen ningún periodo prodrómico. Hay que preguntarle dónde empezaron las lesiones, cómo empezaron y cómo se distribuyeron. Acá, por ejemplo, puede haber una lesión popular con muchas lesiones vesiculares y acá prácticamente lesiones vesiculares múltiples con fluente. Pero si ustedes agarran una de esas lesiones es dura. El niño a veces hasta se muerde, se rasca muy fuerte, llora, tratando de romper esa, ese tipo de lesión. Se trata de plurigo, corticadura de insectos o corticaria popular. No es varicela. ¿Cómo la diferenciamos? No solamente mirando las lesiones como en este caso, sino que la varicela es el trípeta. Primero aparece el tronco y luego se distribuye en otro tipo de lesiones. Aparece, como me lo enseñaron, con una gotita de agua sobre una superficie que está completamente limpia, con una gotita de rocío allí y esa vesícula es completamente frágil. A pesar que es muy profunda porque la varicela deja cicatriz por la localización de su vesícula, pero externamente es muy suave y se rompe con mucha facilidad. A veces con el solo contacto de la ropa y la mamá le dice no te rasque, pero a veces sin rascarse frente a cualquier fricción, esta lesión se está rompiendo y esa es la manera que nos sirve de diagnóstico diferencial entre una varicela y las lesiones vesículas comunes de picardio de insectos o plurinfantil. El santema centrípeto inicia el tronco luego se generiza, hay un polimorfismo lesionado, es decir, pueden encontrar lesiones recientes como vesícula como lesiones también ya cicatrizables o trozas que se han roto. puede haber también a nivel de la pomposa oral como también en mujeres a nivel de genitales plurito de grado variable y habíamos mencionado que es altamente contagial. Las complicaciones la verdad no las vamos a tocar, les puse para que sepan que sí las sabemos, pero no las vamos a tocar en aras de ir revisando otro tipo de desantelas. tenemos esta forma de lesiones y yo creo que ahora esto sí se reconoce con mucha facilidad cuando tiene la localización clásica, pero cuando no tiene la localización clásica ahí viene el problema, entonces va a haber fiebre, hay anorexia y formación de estos vesículos. Lo que tienen que reconocer es la forma de la vesícula, es una vesícula tan violada siguiendo las líneas de la piel, siempre tiene un halo digamos eritematoso muy suavecito y la forma de esta vesícula es la vesícula clásica. Manos y pies son las zonas donde más afecta y por eso fueron descritos como tal como el síndrome de mano de mano y boca vamos a encontrarlo a nivel de la rucosa oral en las manos y en los pies con las mismas características. Causante entero virus A16 y otro tipo de la serie de los COSACI del grupo de los entero virus. El 90% de casos con vesículas orales por eso a veces hay dificultad para comer hay dolor y hay molestia hay ulceraciones rápidas la lengua es erematosa dolorosa compromiso incluso a veces limitante a nivel de manos y pies dependiendo de la severidad pero también que es lo que vemos que este cuadro puede tener otras localizaciones es muy frecuente que veamos en glúteos creo que de la otra localización lo que más vemos es a nivel de glúteos es a nivel alrededor de boca no necesariamente a nivel de la mucosa oral sino también alrededor de la boca y por la aflicción muchas veces se rompe la característica de la vesícula con el anoritematoso pero ahí también eso corresponde al síndrome de manos de boca y acá hay algo que me pareció realmente interesante que ha salido en una publicación y que la verdad nosotros a veces lo hacemos frente a la severidad del cuadro es el uso de la ciclovir en este tipo de pacientes si bien es cierto que la ciclovir está indicado para los tipos herpesvirus porque tiene su actividad a nivel de la pirina finaza sin embargo en pacientes digamos por estos entero virus funciona va bien disminuye las lesiones y no porque diga yo que va bien realmente lo vemos en la práctica diaria y lo vemos ahora que estos cuadros son mucho más frecuentes o lo diagnosticamos con más frecuencia aciclovir 20 miligramos por kilodosis en un promedio de una semana realmente logra controlar por lo menos la sintomatología en estos pacientes logra haber una disminución de los brotes en forma significativa y o eso mejora la calidad de vida de los pacientes y hay algo que ya estamos llegando un poco a la final para que no se nos canse es algo que se llama piquirias de rosada también cuando yo incursé de casualidad en dermatología porque fue un acto totalmente casual del cual realmente no me arrepiento esta piquirias de rosada la leíamos como parte de la psoriasis o de los cuadros de ese tipo de temas o de excavativos como un trastorno de la queratinización sin embargo actualmente sabemos que no es así es una forma de exantema que también se va a presentar en el cuerpo joven que cursa como cualquier otro cuadro de los cuadros virales con síntomas cronómicos puede haber odinofagia y por eso en algún momento lo asociaron con infecciones por estreptococo es más se ha visto que dando tratamiento con antibióticos los pacientes mejoran ahí se chalean no llegan a ser una fiebre completa llegan a 37,5 38 y luego hay el brote pero lo característico de este brote es que aparece una primera placa la llamada placa heráldica placa madre o lesión y merayón que aparece que nos da la impresión como si fuera una tiña como la vamos a observar es una lesión algo ovalada ericema que después de 4 o 5 días desaparece queda a veces una mancha pero empieza ya el brote en forma completa y cuando estos brotes descavan es digamos en forma de un bolladero es de una causa desconocida se cree que es por virus porque se presenta en forma estacional y que por allí tendría relación con los virus otros los asocian con medicamentos que puede ser una causa con drogas pero en realidad no hay una etiología exacta y lo más importante que hay que recordar es que demora mucho en mejorar hace poquito es más le diría yo para fin de año tuve una niña que tenía una 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 pícrea cerosada que ya daba ganas de hospitalizarla estaba muchísimo muy encendida que nos llegó a querer plantear hacer una biopsia hicimos examenes ecológicos es decir cada vez los virus y el terreno distorsiona más el cuadro clínico es largo demora mucho hay que tener mucha mucha objetividad para ir manejando este paciente esta es la plata en medallón la plata madre o lesión en medallón da la impresión de que fuera con los bordes elevados y sincidados como si fuera una tiña de tipo corporal acá también tenemos otro tipo de lesión y a veces eso es lo que preguntamos en la práctica diaria cuando viene la mamá le decimos señora ¿tuvo alguna primera? ya le ha desaparecido o dentro del mundo de lesiones ¿cuál es la que tiene primera? ¿cuál es la que empezó inicialmente? y después de unos 5 días como les mencionaba desaparece y aparecen nuevas lesiones tiene como característica aparecer mucho en la espalda siguiendo las líneas de la piel que en termatología se conoce como la línea de Blasco y las lesiones toman esa distribución a lo que se llama en árbol de Navidad entonces se llena muchísimo preferentemente de cuello hasta cintura pérdica pero también pueden haber escorádicamente a nivel de cara en extremidades no quiere decir que porque aparece allí no lo sé predominantemente es tronco como van a ver con esa distribución de las lesiones y cuando van mejorando se van secando y vas destamando y el borde siempre va quedando como un collar por eso se le llama destamación en collarente luego tenemos esto sí que no es muy común pero que tuvimos la oportunidad de verlo en esta institución esta imagen se ha recorrido todos los libros de la hematología pediátrica porque es realmente uno de los pocos casos en que pudimos captarlo en forma completa porque a veces ya como ven involuciona desaparece y no encontramos la lesión se llama celdaoflomatosis seductiva es un paciente institucional se presenta como un brote explosivo niños siempre como un periodo cronómico de un cuadro respiratorio y luego hacen esas fábulas aflomatosas en área de cuello hacia la parte desde arriba por eso le llaman celdaoflomatosis seductiva a quienes le dicen cepálica tiene como antecedente cuadro respiratorio son cuadros gastrointestinales hay una resolución espontánea en generalmente este niño que tuvo una involución de seis semanas pero ya después en otros casos reportados en otros países la involución ha sido hasta de dos meses y el efecto es del virus o del acero endotelial no se ha llegado a identificar que virus se cree que porque como más está asociado a problemas gastrointestinales sea un entero virus probable como el disparador de este cuadro este niño le llegaba a hacer la biopsia que en todos los estudios que corresponde a una celdaoflomatosis estética seductiva y esta carita es como una plantilla yo creo que aquellos que vemos a veces un síndrome de Down y miramos un síndrome de Down y decimos en su tabla pues acá también es igual cuando aprendemos a mirar esta cara de dolor de sufrimiento de irritabilidad de fastidio con los ojos realmente muy confesionado donde hay muchas lágrimas y tampoco hay secreciones corulentas donde hay este tipo de atroquecimiento al ver de la mucosa oral cuando la lengua está afranguesada entonces estamos frente a un cuadro de siendo la enfermedad de Kawasan no vamos a hablar de toda la enfermedad pero si de lo que a nosotros nos corresponde es de la expresión en piel del exantema polimórmico que esta enfermedad va a dar en este tipo en este tipo de pacientes pero como les menciono la CAE ya nos dice porque no hay un examen de laboratorio que nos diga este es un Kawasan es haciendo unidad clínica es observando todas las molestias que este niño puede tener los criterios los criterios principales que son de fiebre todos los demás son visibles todos los demás tenemos que aprender a saber está la inyección conjuntival como les mencionaba es ojo que molesta que fastidia hay mucho latrimeo y al igual que en sarampión no hay secreción polulenta las lesiones en la boca hay un eritema puede haber incluso hasta sangrado lesiones postrosas sanguinolentas y la lengua fraguesada y hay el famoso eritema polimórfo en la enfermedad de Kawasaki pueden encontrar abones puede parecerse una bautitaria pueden encontrar un eritema topacular pueden encontrar un morbiliforme es decir pueden encontrar cualquier tipo del santema pero lo que no van a encontrar son vesículas en Kawasaki no ha sido reportado hasta el momento vesículas como el santema de tipo polimórfo las lesiones otras que vamos a ver son las localizadas en manos y pies hay ese edema indurado esa limitación funcional que estos pacientes tienen y la denopatía que siempre acompaña casi un 60 a 70% lo que les quiero mencionar es que para hacer el diagnóstico de Kawasaki dentro de los criterios mayores incluso los que vamos a ver en cara y los que vamos a ver en piel son bastante importantes y definitivos por eso tenemos que aprenderlos a observar y ese tipo de afección en piel la vamos a ir viendo tanto en la fase aguda cuando vemos el compromiso a nivel de mucosas y después el exantema en la fase subaguda cuando empieza la descamación la descamación es muy característica a nivel de pulpejo de la mano y a nivel de la zona de pañal así empieza ¿por qué empieza así? la verdad no hay una aplicación fisiopatológica y luego finalmente hay el cambio en las uñas y también caída de cabello los niños que pierden el cabello las uñas son frágiles se rompen y tienden a caer por todo este gran proceso inflamatorio que han vivido durante todo este tiempo compromiso también a nivel de darlos mucosas y conjuntas donde vemos este niño igual la misma forma de ojos la misma forma de boca como vemos este tema bastante fijado del tema doloroso que limita la descamación de los pulpejos de los dedos la descamación a nivel de la zona delineal y como ven todos son estos nuestros pacientes todo esto es lo que vemos en esta conclusión simplemente hay que saberlo ver y ya para finalizar que me parece que debe ser motivo en algún momento de revisión es todo lo que corresponde a reacciones adversas a drogas que es el otro gran problema y diagnóstico diferencial con estos cuadros de exantema los exantemas que son el hidrodérmico es decir esos niños que vienen rojo es decir no hay nada popular no hay nada vesicular en ese momento si no viene muy rojo casi siempre esos son otros problemas interinflamatorios o de alguna reacción adversa a drogas ese tipo de enloquecimiento a las 24 a 48 horas cambia se va a hacer como ven empieza a hacerse medio popular empieza a hacerse apoyar y empieza a enfaselarse es un niño con un síndrome de Steven Johnson pero cuando se recibe se recibe como rojo yo siempre digo como si lo hubiésemos metido como un morro con un calor local bastante intenso se vuelve nación en conclusión los exantemas siguen siendo continúan siendo para todos absolutamente para todos aún nosotros que manejamos esto en la práctica diaria muchas veces nos vemos obligados a la biopsia o a buscar que os ayuda para llegar a ser diagnóstico continúan siendo un reto diagnóstico el sarapión no se ha perdido si bien es cierto en el Perú no hay reporte desde hace ya como ustedes ven como 14 años pero estamos rodeados podemos tener un sarapión importado las inmunizaciones realmente fue un error fundamental y esto es importante que creo que también se debe reutilizar porque la institución es el ente rector en todo y muchas veces se tienen tantas dudas en cuanto a las vacunaciones que terminan sin ser aplicadas aún en personas de un nivel cultural alto el parmovidus y el virus herpes 6 y 7 tienen a ser ahora los agentes más predominantes como causales de estos exantemas y obviamente que la expresión clínica digamos la forma como estamos viendo que se van modificando en todas estas lesiones va a depender de muchos factores no solamente de la gente causal del terreno y sobre todo de los factores ambientales una vez más nunca hay que ser confiado por muy simple que sean las cosas no simplemente mirar es una roncha no yo creo que lo importante es hacer todo el estudio completo hacer una estudia completa demorarnos un poquito más creo que ahí está la riqueza de llegar a ser diagnóstico muchas veces no sospechado en realidad muchas gracias y realmente agradezco la oportunidad que me dieron para estar en esta mañana con todos ustedes muchas gracias gracias